¡Panchito! ¿Cómo estás Pancho? ¿Qué estás por cocinar? ¿Qué estás por cocinar? ¿Qué estás por cocinar? ¿Un estofadito? ¿Qué estás por hacer un estofadito? ¿Un estofadito está por hacer? Un puchero ¡Ah! ¿Un puchero? ¿De qué che? ¿De qué? ¿De vaca? ¿Un puchadito de vaca? Está lindo acá al lado del acero Che Pancho, vos sabés que te queríamos invitar para ir a comer un asado si querés venir Si querés venir a comer un asadito Bueno ¿Y cuándo podés ser negro? Y vos decís Che Pancho vos te acordás de mí, ¿cierto? ¿Te acordás de él vos? ¿Te acordás de él vos? Si lo conocés a él Si, lo conocés Fue a la escuela con vos el chico este, te quería saludar Para no le digas el apellido No, no, parecido pero no Estuve con el Alberto Estuve con el Alberto Con el Alberto estuve y los mandó para acá El Alberto los mandó para acá Y él no sabía donde es, yo lo traje, te vino a saludar Hizo la escuela con vos Pero hace mucho que me fui Muchos años, él se fue de acá, está en Australia ahora Pará, pará, pará Yo te voy a hacer una pregunta ¿Vos te acordás de Don Mendoza? ¿A quién? De Don Mendoza el Zapatero ¿Don Mendoza el Zapatero? ¿Mendoza? Sí ¿Te acordás de Don Mendoza? Sí ¿El rengo que le faltaba una pata? Sí ¿Te acordás vos? Sí ¿Vos te acordás que era Zapatero? ¿Cabañé? No, 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 no Don Mendoza Se murió ya Se murió hace mucho tiempo Era un Zapatero que le faltaba una pata Zapatero 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 Espinosa Eh... Espinosa ¿Espinosa era el apellido? Sí, sí, Espinosa ¿Te acordás vos? Sí Él tenía... Él tenía el rancho Dos Aguas Exactamente Exactamente ¿Quién estaba el rancho a esa hora? Yo le llevaba, yo le decía y los mandaba a él Exactamente Sí